Aleluya, oh, fuku, fuku de casucata muñeca cerroca y solecki. Aleluya, oh, métete, muétete en un atramuñeca solroca y solecki. Aleluya, oh, métete, muétete en un atramuñeca solroca y solecki. Aleluya, oh, look Castrol, lujama wa Habondi. O dizuluya, u muétete en un atramuñeca solroca y solecki. Lujama wa Habondi, o uzmanuñeca solroca y solecki. Aleluya, oh, mitete, muétete en un atramuñeca solroca y solecki. Aleluya, oh, look Castrol, lujama wa Habondi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!